Perdóname, perdóname, jamás imaginé lo que eras para mí Creí que eras igual que todas las demás Perdóname, 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 perdóname Te juro que jamás te voy a hacer llorar Y más te cuidaré, te haré la más feliz Perdóname, perdóname, perdóname el haberte engañado Fue un error y quiero repararlo Si a ti te he maltratado, también me hice daño Perdóname esta falta de experiencia Perdóname el haberte engañado Ahora estoy seguro que te amo A veces cuesta tanto saber lo que se quiere Y ese fue mi error, no preguntarlo Perdóname, 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 me duele verte triste Y tan callada ahí, la culpa ha sido mía Por no cuidar de ti, perdóname, 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 perdóname el haberte engañado Fue un error y quiero reparado Fue un error y quiero repararlo Si a ti te he maltratado, también me hice daño Perdóname esta falta de experiencia Perdóname, 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 perdóname el haberte engañado Perdóname el haberte engañado Ahora estoy seguro que te amo A veces cuesta tanto saber lo que se quiere Y ese fue mi error, no preguntarlo Perdóname el haberte engañado Ahora estoy seguro